Si la cintura es un junjo y la boca colorada Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana Si son los ojos retintos, esa moza es tucumana Allí la moza y la samba llegan a ser tucumana Ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva Ahógate en agua bendita, que ya en el diablo te salva Bueno, me estaba preparando para meter una tercera voz acá, una cuarta, una quinta Que yo espero se me acabó, que zambón, que zambón, si esta samba es tucumana Y que voz y que invitado que tenemos hoy con el querido Ramón Ray Mirá lo que se me ocurre, nunca le pregunté Creo que nunca le pregunté a Ramón cuál es el otro nombre que se llamara Ramón No, ¿cómo te va querido? Buen día Buen día Rubén Gracias por siempre acordarte de los que andamos a flor de piel La música, el folclore argentino, nuestro folclore Que siempre tenemos un lugarcito para hacer lo que sentimos Realmente, por eso estoy muy agradecido que vos me hayas abierto la puerta de este lindo estudio que tenés Así que bueno, te agradezco de corazón No, y vale decirlo Ramón se ofreció para venir a nuestros estudios aquí Es cierto, estamos prontitos, vamos a tener un estudio De la primera mañana en Chascomús también con Marcelo Cajiano Pero las cosas que se televisan y demás tenemos todo No se puede trasladar un estudio de televisión y montar dos estudios tampoco Bueno, Ramón, te preguntaba, Ramón ¿cuántos? Ramón Edgardo Ramón Edgardo, yo creo que te lo pregunté alguna vez Sí, sí, pero bueno, aprovecho para mandarle un saludo a un amigo común Que tenemos que andar con algunas nanas Que es Edgardo Salerno Y le mandamos un gran saludo Sí, un saludo, un abrazo grande, gran amigo Gran músico, gran cantor Y ahora Concejal también Ah, mirá vos, mirá que bueno Ramón El público se renueva, dice Mirta Legrán Y vos sos uno de los artistas referentes de una gran región Pero no está de más repasar siempre un poco el origen de Cisfergamón Rai Nací en Entre Ríos, ¿dónde? No, en realidad tengo cara de Entre Ríos, pero... No, yo siempre te tuve por Entre Ríos No, 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 llevo, sí Del litoral me encanta todo Chamamé, lo que es, toco Corrión también Así que bueno, yo siempre digo que cuando vos cantás un tema Hay que por lo menos ponerle la impronta del lugar que es Así que bueno Mucha gente me ha preguntado a ver si yo tengo algo que ver con Entre Ríos Con Corrientes Así que no, pero igual, me gustaría Me gustaría haber nacido allá en Corrientes o en Santiago del Estero Mirá lo que te digo Bueno, bueno, sí ¿Qué cantor no le gustaría ser santiagueño? Pero esta provincia de Buenos Aires, Ramón Yo creo que está devaluada folclóricamente hablando Porque si aquel que para muchos es el más grande de todos El querido Atahualpa Es bonaerense Y los bonaerenses no lo sabemos Le preguntás a 10 y 8 te van a decir cualquier cosa A menos que es bonaerense Si el gran Argentino Luna es bonaerense Si el gran Alfredo Ábalos es bonaerense Y un poco ranchero Bueno, digo La provincia de Buenos Aires No tiene nada que envidiarle a nadie Omar Bueno Palacio Omar, estaba pensando en Pancho también No hay tantos y tantos y tantos Así que Ramón Ray ¿Cómo nace esta pasión por la música? ¿Desde cuándo empezás a hacer sonar la guitarra, a cantar? Bueno Yo soy un poco medio oriundo de estos pagos Entre Rancho, Loma Verde y Bransen Mi padre estaba de puestero en Estancia Los Paraísos Acá en San Borombón y Loma Verde Y yo iba a la escuela a caballo Y me hacía tres leguitas a caballo Y colaboramos mucho cuando se hacían los festivales de la escuela En el galpón de la estación Siempre iba a ayudar a las maestras, a sacar las varillas Que viene para todos los campesinos A la estación de Trocha Angosta Exactamente Y bueno, y a la noche venía Me hacía traer con mis padres Porque venía la orquesta de Bransen Entonces yo me quedaba paradito Al lado del escenario Y se me fue metiendo la música en las venas Y hasta el día de hoy Tenía nada más que 12 años Y tal y así que bueno Cuando estábamos en casa a la noche En el campo, por supuesto Escuchaba la radio y acompañaba Con una flautita que tenía Que me habían comprado A tocar la armónica Y de todo Yo nunca tuve profesor Yo soy muy autodidacta No tuve nunca un profesor Yo aprendí todo lo que veía Lo aprendía Así que bueno, y hasta aquí llegué Hasta aquí llegué Y bueno, más no me pueden pedir Porque ya Pará, estás hablando de los 12 años ¿Cuándo te subís por primera vez A un escenario que no sea de la escuela? ¿Cuándo debutás entre los grandes? ¿Cuándo te invitaron a hacer algo por primera vez Y sentiste el miedo, ese susto De subir a cantar ante público? Bueno, el miedo siempre se tiene, ¿no? Porque creo que es la responsabilidad del artista Cuando uno sube arriba del escenario Bueno, después que nos venimos para Chascomús Mi padre con mucho sacrificio Me compra una acordeoncita Y un señor que vendía artículos del hogar En Chascomús Me escuchó una vuelta Y le pidió permiso a mi padre Para sacarme por los clubes A tocar la acordeón Y pasaba la gorra Y con esa platita Venía y le daba a mi viejo Para devolverle El sacrificio que había hecho Para comprarme esa acordeoncita Bueno, en uno de esos Déjame decirlo ahí para que no queden dudas ¿Primero la guitarra o el acordeón? No, primero el acordeón Primero la armónica Eso es como decir que empecé Primero la armónica Después el acordeón Y también autodidacta Autodidacta Todo, todo autodidacta Estaba en el club Jugarlandia Me acuerdo Y me cruzo enfrente A la madrugada Con este señor Que me acompañaba En el club El Algarrobo ¿A quién encuentro ahí? Acá Chuseas y Alberto Aristigue Cantando Vos sabés que automáticamente Me invitaron Y salimos cantando a trigo Como si hubiéramos cantado toda la vida ¿Ahí nacen los Valdás? Ahí nacen los Valdás ¿En el Algarrobo? Como trío Nacen los Valdás como trío Porque ellos eran el dúo Los Cóndores Así que bueno Ahí nacen los Valdás Ahí nacen sin que ustedes supieran Que estaban naciendo La verdad Sí, sí La verdad que no Esa noche se juntaron No sabían lo que les esperaba No, no La verdad que no Sabíamos Y bueno Y arrancamos con Cacho Uno de los excelentes cantantes Que tuvimos en Chascomú Así que Y bueno Todos formamos una escuela de Cacho Todos queríamos cantar como Cacho Por los otros días Le hiciste un reportaje muy lindo A Boli A Boli, sí Y bueno Yo me creí junto con ellos Con el padre Porque yo trabajaba con el padre En el escritorio Y Seas Así que bueno Eso era Sí, te mando un gran saludo A Boli Sí, pobre Boli Y un gran cantante también Así que bueno Hemos vivido todo De esas Ganas de tocar la música Y bueno Y esa noche en el Algarrobo Te juntás con Alberto Y con Cacho Y que cuando terminó la noche Dijeron Che, vamos a juntar Un día de estos Sí, al poquito tiempo Además ya nos juntamos Porque veíamos Veíamos que Salía todo Era una cosa de loco Realmente que hasta el día de hoy No Y bueno Somos muchos Los que sostenemos En esto no hay forma de medirlo No hay medidómetros Pero somos muchos Los que sostenemos Que Los Aldaz Se los podrá poner En una línea comparativa Con los Prados Este Que teniendo en común A Cacho En los dos lados Pero lo de los Aldaz Fue Estaban Estaban para cosas más grandes Y mayores Sin duda Sí Seguramente No nos supimos manejar Porque anduvimos Por todos lados Golpeando puertas Fuimos a la CBS Columbia Y nos tomaron una prueba Y nos pidieron Que cantáramos cumbia Así como te digo Y esto Esto ocurrió Tuve Siempre Recuerdo Pero que queda en esta nota Tuve El enorme Honor Tuve el enorme Honor De haberlos presentado Más de una vez Pero además Quedará en el recuerdo Que me tocó presentarlos En la despedida La última actuación De Los Aldaz Alguien bochístico Claro Cuando presentamos el disco ese Que bueno Te traje material ahí Sí Vos tenés mucho que ver con nosotros Muchísimo que ver Porque en casi todos los lugares Que hemos estado Ha estado vos siempre presentándonos Y bueno Dándonos esa alegría Viste que vos decís Alguien que se acuerda de nosotros Que habla y que dice Que tenemos condiciones Para uno Es una caricia Eso lo dijo el gran público Cuando vos Un presentador Te dice que sos bárbaro Pero Es porque le gustas Al presentador Nada más Y el público No responde Tiene poca importancia Aquellos que presentamos Narramos Coordinamos Lo que tenemos que hacer Es interpretar El sentimiento popular Porque si no Le ramos A mí hay cosas Que me gustan A mí personalmente Y sé que son gustos Medios estrambóticos Míos Con ustedes Coincide Que me siento amigo Me siento familia Que me encantan Todo lo que hacen Y le gusta también Al público Así que ha habido Una coincidencia en eso ¿Cuántos años Con los Saldás? 28 años 28 años Con Jorge Porque después Cacho Se va con los Prados Este Ya Jorge Estaba cantando Con nosotros Así que ahí arrancamos Jorge Goray Jorge Goray Y ahí arrancamos Bueno Y tuvimos 28 años juntos Cuando se graba Esos temas Que yo te traje ahora Me trajiste Esos temas Que son inéditos Que nunca Nunca Esos se grabaron En el estudio Sí Y fue cuando Se disolvió El grupo Claro Yo lo llevé A EPSA A este A este material Y bueno Estaba conversando Con la gerenta Artística Y le gustó Le gustó Porque estaba bien hecho Y bueno Después ya se disolvió El grupo Porque Alberto Había regalado Con los cantores Quillaguase Y bueno Ya me quedaba El disco Ringo Porque yo estaba Solo Así que Jorge No estaba Ya se había ido Así que bueno De todos modos De todos modos También después Enganchó Eduardo Pertuzzi También Claro Así que Estuvo Eduardo Y pudimos Terminar el disco Así que bueno Es un material Que está inédito No tiene discusión Y que hoy Le digo a la audiencia Hoy pasa a engrosar Nuestra discoteca Gracias a la gentileza De Ramón Que nos trae Algunos temas De ese disco Bueno Y 28 años Con los Salas Y Se disuelve esto Y de ahí en más Has tenido Este Tu entusiasmo Y tu vocación Te ha llevado A armar Varias agrupaciones Siempre con una personalidad Con un estilo Que marca tu impronta Pero recordanos Esas agrupaciones Sí Mirá Grupo estuve siempre Yo no sé por qué Porque yo podía haber cantado Solo Tranquilamente Calculo Pero me gusta La parte social La parte de estar Con gente Con amigos Porque no se disfruta La música O un ensayo Después Una empanada Un vinito Para que Es como Comparar con Con los jugadores de fútbol Cuando se concentran Vos salías a la cancha Y viste con todo Con la idea Puesta así Así que Me lleva un poco Ese sentimiento De grupos De esa forma He traído muchos grupos Tenía muchos Los Agrestes Los Agrestes Los Agrestes Los Agrestes Los Agrestes lo tenías con Omar Maulín Y los dos fallecitos Pobrecitos No, perdón Omar no todavía No, no me lo mates A mi amigo Omar Y como es Sí, Agustín Pereira Y Agustín Pereira Sí Después el trío Romance Romance Con Pepe Reyes Que anduvimos Mariachi Hacíamos mariachi En el Sheraton Y Pepe sigue haciendo mariachi No, tan Santiago Lestero Que gracias a Dios Tengo muchas veces La oportunidad de ir Y bueno Voy allá Te sorprendió Vino para tu cumpleaños Sí señor Vino Me dio La verdad que un alegrón Porque pensaba que no venía Porque estaba muy lejos Así que bueno Y grupos He tenido un montón La Pacha La Pacha La Pacha Eduardo Pertuzzi Jaime Lareu Y bueno Cuatro o cinco muchachos De La Plata No, no La Pacha Sonaba grueso Éramos siete Arriba del escenario Sonaba un montón Sí, sí, sí La Pacha Después El querido y recordado Jaime Lareu Y su flauta Sí, sí señor Y sus instrumentos de viento Que indudablemente Le pone a muchos temas De la obra Michas Comús Le da un sello muy particular El profe Lareu Sí señor Sí señor Sí señor Bueno Después grupos Más grupos Formé un dúo Con el recordado Querido Jorge Canosa Dos paranones Por eso se llamaba Querido Qué sé yo Un montón de Bueno Hasta que Llegamos con Primero con 15 Que es ahora Suyay Y me han puesto 15 Bueno, le cambiamos el nombre Y arrancamos Y siempre con proyectos Ahora tengo acá Con mi amigo Luis Santini Estamos Después En el final de la nota Lo vamos a invitar a Luis A que salude Que te ha venido a acompañarte Y lo tenemos Estamos haciendo un poco De folclore Con mi amigo Y bueno Todas esas cosas Hace un tema de ustedes Los otros Sí, está ahí Pero Luis no lo escuchó Dice Ah no No, no Escucha otro radio No sé qué escucha Tiene contrato Con otro radio Bueno Y lugares Donde hemos estado Importante Hicimos el festival El festival de la Gótica Nos andá Fue un festival muy importante ¿Anduviste por Uruguay El año pasado? El año pasado Hicimos una gira De cinco días Por Uruguay Con Suyay Con Suyay Sí, sí Y este último El otro fin de semana Tuvimos en La Peña Los Colorado Donde vos también Estabas invitado Me mandó un mensaje Querido Federico Después Y me está esperando Donde vaya Me va a hacer presentar De presentador Me tiene amenazado Muy linda gente Nos atendieron Como los dioses Y bueno Creo que a la gente Le gustó mucho Y volvemos ahora En septiembre En septiembre Volvemos a La Peña Los Colorado Bueno, voy a ver si puedo Ya te invito Bueno, vamos a ver si podemos ir Ramón ¿Y por dónde pasan Tus gustos musicales? Por todos Me gusta hacer de todo ¿Te gusta hacer de todo? Chávame Milonga Cifra Que no se canta Chacarera Chávame ¿Tenés un referente En el folclore? ¿Uno? ¿Dos? ¿Como solistas? Sí, solistas Ah, evidentemente El Gordo Ábalo El Gordo Sí No hay decidor como ese No Cuando voy a la banda Ahora se murió Pero donde yo paraba Vivía a la vuelta La banda Así que bueno Y de grupo No conocés mi casa acá Sí En la esquina de casa Ahí se escribe El Gordo Mirá vos En la esquina Acá se lo conocía Como El Gordo Marchesi Ah Claro Porque La madre Él había enviudado Hizo pareja Con El señor Marchesi Se vinieron a vivir acá Pusieron un negocio Y ese gordito Que andaba ahí La gente Lo conocía Como Gordito Marchesi Porque Marchesi Era el apellido De la nueva pareja De la madre Este Por eso cuando después Empezó a sonar El nombre de Alfredo Ábalos Mucha gente acá No lo registraba Incluso algún amigo Este Que había sido Compariero de colegio De él Dice que Algún día Lo vio Y dice Que parecido Que es Al Gordo Marchesi Y era nomás El Gordo Marchesi ¿No? El gran Alfredo Ábalos El gordo Vamos muchachos Decía Siempre Este Es como un entrevero Que hacen Este Entre los dos Ah Creo que lo mucho Ay Digo Bueno Este En tiempos de En tiempos De los Es una obra de arte De Dos tipos Imaginativos Y querendones Bueno Alfredo ¿Algún otro? No me voy a acordar El nombre Pero este hombre Que ya es grande También Que canta Hermoso Enrique Espinosa Enrique Espinosa Ah Viste que te conozco Enrique Espinosa Por favor Un genio Un genio Invalorado Todavía Invalorado José Que tenemos Los gustos parecidos Bueno Y Y vivís Haciendo proyectos Ramón Totalmente Totalmente No podría vivir Cuando la pandemia Medio como que Tuve que ir a ver Un psiquiatra Porque cuando empezaron Después de Decime Decime Que ne Soy de hacer Mucha terapia Decime Que ne El psiquiatra Ese Para no ir A verlo Porque este Muy buen trabajo Como vos lo hizo Pero bueno Si Teníamos muchos proyectos Y habíamos agarrado Mucho 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 trabajo Con suyay Y bueno Se vino todo abajo Se vino todo abajo Bueno Me empecé a Bajar A bajar A bajar Y me empezaron A agarrar ataques De pánico También Así que bueno Pero bueno Salimos felizmente Y acá estamos de vuelta Yo yo malo nunca muero Como quien dice el paisano Che Sos capaz de hacer Un pedacito de esto No estaba previsto Pero aunque sea Rascá un poquitito Esa chamarrita enamorada Que después la vamos a poner En el cierre del programa Este Grabada Pero un pedacito Aunque sea Porque Vos sabés que a mí me gusta Todo lo que vos hacés Pero la chamarrita Tiene un lugar este Muy particular Estamos con Ramón Ray Con Ramón Edgardo Ray Bonaerense Pero tan amante De la música del litoral Que muchos creemos Que es panza verde Bueno Esta chamarrita Creo que le encanta Al propio Tarragó Ross Que no No es poco A ver Dicen que la chamarrita Vino desde el Uruguay Entre junco y camalote Se cruzó hasta el lugar Allí se quedó prendada Al llegar a Villaguay Por un cantor entrerriano Que la supo enamorar Cuando escucho una acordeona De alguno de mis paisanos Siento el orgullo En el pecho de haber Nacido en Rerriano Con mi compadre Ramírez Salimos de serenata A cantar la chamarrita Chamarrita enamorada Chamarrita enamorada Y ahí va Quiero cantarte Con todo el corazón mío Sos el alma de mi gente Sos el ritmo del río Sos el alma de mi gente Sos el ritmo del río Qué grande Ramón Qué grande Gracias Ramón Bueno te sacamos de tiro Porque no te preguntamos Esa chamarrita Al cantor se trae vino Pero como no hay vino Que sea un poco de agua Ni agua le hemos traído Esa chamarrita la hice Paraná, Entre Ríos Habíamos ido con los Jaldá Mandado por la Dirección de Cultura De la Municipalidad de Buenos Aires Así que una tarde Paramos en un hotelito Cerca de los Altos del Paraná Y me fui con la guitarra Mirá vos Los chicos se quedaron en el hotel Y me senté en la orilla Y vi que pesaban Pajaritos de un lado Pajaritos del otro Pajaritos del otro Entonces empecé con eso Dice Cuando agarro la canoa Para tirar el aparejo Siento que el otro día Está cantando un jilguero También se suma el chingoro La calandria Todos esos pajaritos Que andaban ahí Por eso te digo Que uno Yo creo que El autor precisa paisaje También Sí Precisa paisaje Precisa paisaje Ramón Hablame un minuto De una Una obra musical Extraordinaria Yo Desconozco Me parece Algunos detalles De la gestación Estoy hablando De la obra Michascomús Con un gran trabajo De Juan Bián Y de Eduardo Bertuzzi Y Todos ustedes Participando Tuve También La enorme dicha Ramón De estar En la última Presentación En vivo Que se hizo De la obra Michascomús Y tener Grabada Como Es uno De los Valores Patrimoniales Que más Quiero Y que más Valoro De este Grupo Tiempo Que es La grabación Original De Ahí te alcanzan Te alcanzan Ni copas Te trajero Ahí no va De la boteza Bueno Este Tener Grabado En vivo Toda esa Presentación Si algún día Este Quere Te puedo Devolver Atenciones Grabado Con El último Trabajo De sonido Que hizo El querido Bordo Aprile Bordo Aprile Murió Tres días O cuatro días Después de esa Presentación Y tuvo la gentileza De darnos El sonido De consola De él Nosotros Lo transmitimos Ese trabajo Para Libres Del Sur FM Y este Y el gordo Nos entregó Después la grabación De la consola La consola De él Contame Como Ensayaron Mucho Los temas Condición La grabación Se juntaban Todos Como Como fue El disco Michacomú Se armó Con la dirección De Eduardo Pertuzzi La poesía De Juan Vian Pero la dirección Musical De Eduardo Y nosotros Con Alberto O sea que nosotros Tocamos En todas Las grabaciones Del disco Tocamos En todo Aparte De la banda Municipal Y eso Si nos juntamos Nos juntamos Mucho En la vieja Ferretería De Pertuzzi Al fondo Había una cocina Vieja Y ahí Todas las noches Hasta las Dos y media Tres de la mañana Toda la semana Para ir a grabar Ese disco Y nosotros Estábamos muy contentos Porque Es la marea De vos podés contar La historia De tu pueblo Que tanto queremos Cantando Y si Tiene mucho valor Esas tres obras De Pertuzzi Tienen mucho valor No sé si habrá En la provincia De Buenos Aires Algún Algún En pueblo Alguna ciudad Algo similar Un día Estábamos grabando Con Marcelo Simón En Canal 7 Y El El hombre Que nos Manejaba a nosotros Néstor D'Avesandro Un pianista Estaba con nosotros Que nos manejaba a nosotros Dice Está Mercedes Sosa En un estudio Venga Que es un muy amigo Le llevamos el disco Se quería morir Mercedes Dice Chico Usted con este disco Al Colón Al Colón Tiene que ir Lamentablemente No le dieron Mucha importancia A este disco Después Vos decís No le dieron Y yo voy a ser La autoridad Yo voy a ser más duro Ramón Y no le dan Vos fíjate No le dan Vos fíjate que Humildemente Pero sin falsas Humildades Diría Pancho Moreno Sin falsas humildades Yo digo que Tener La versión Grabada En vivo De Michascomús Hecha en el Brazola Que tiene una acústica Impresionante Pero que además Es el último Trabajo De un sonidista Extraordinario Y de avanzada Que fue el gordo El querido gordo Aprile Para mí Está entre Material más rico Que tenemos Nosotros Que en 40 años De esto Tenemos algún material Que otro La gentileza Como nos traes vos Tenemos mucho material Y Yo a veces siento Que Voy por otra avenida Voy por otro carril Le doy Un valor A determinadas cosas Ramón Que noto Que no Es el común De la gente De la mayoría De la gente Y digo ¿Seré yo Que voy en contramano Por la avenida de Mayo Y tengo que dar vuelta? ¿O vendrán todos Realmente contramano? No, gracias a Dios Que vos estás acá Y no estás en un lugar Por ejemplo Allá se están Disolviendo algunas bandas Porque Hay en la municipalidad Muchos músicos Bueno, con todo respeto Que bueno Si hay folclores Tocan ellos Si hay rock Tocan ellos Y decían Todos tocan ellos Así que las demás bandas No hay caso No hay Yo tengo la suerte De bueno Salir para el lado de afuera O venir acá a rancho A los festivales Que muchas veces Bocha me ha dado La oportunidad De tocar los festivales En La Plata Pero allá Nada Para nosotros Nada Hace rato Que no No hay nada Para nosotros Pero es que además Ramón Yo lo decía En una charla Que también la pasé Los otros días Con la querida Valeria Tela Este Que tuvo la gentileza De invitarme A grabar alguna charla Con ella Para el canal de Youtube De la escuela Y yo le decía Valeria En Chascomús Le mandas una baldosa Y sale un músico Este Es enorme La cantidad de artistas Que tiene Chascomús De gran valía Sin desmerecer a nadie Pero de gran valía Sin embargo Este Sigue careciendo Chascomús De Eventos Donde les den cabida Tamaña cantidad Cuando aparece Algún esfuerzo De algún particular Alguna pequeña institución Una escuela Una comisión Que por ahí Le da lugar A tres o cuatro Este Pero Aquel intento De Lagunas y Praderas Este Que duró Duró tan poco Este Y al que Estaba viajando La querida Tamara Cuando Se quebró su vida Este Este Digo Es un intento Que se Yo lo he charlado Muchas veces Este Cambianle el nombre Si no les gusta Este Pero Me parece Que Que da para 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 varios eventos En el calendario anual Donde estén todos Donde estén todos Hablábamos Fuera de micrófono También de alguien De alguien que admiramos Los dos Que es la querida Ángeles Braseras Este A quien Me parece Habrá que convencer Porque La única Que no se ha convencido De los valores Que tiene es ella Este Pero bueno El querido amigo Walter Casco Cuki Picone Facundo Vos lo nombrabas Hace un rato Al querido y desaparecido Este Jaime Larego No No De Canosa Ah Jorge De Jorge De Jorge Canosa Si Las cosas Que La gente De Chacomú Sigue teniendo Un Eduardo Pertuzzi Un Diego Fortes Digo Son todos Extraordinarios Si Sin duda Si vos tenés Todo esto Es como que Tenés 20 jugadores De selección Pero creamos Un equipo Yo cuando A Laguna Cipradera Las reuniones Las hacían en casa La comisión Porque mi mujer También participaba De la comisión Yo le dije un día Chico No gasten tanta plata Traigan Una figura Por noche Para cerrar Después Dele a la región Acá Que está llena De gente Que canta muy bien Claro Se atoraron tanto Que trajeron Toda la figura Ahí nomás Cerquita nomás Capotaron Pobres Si Porque además Este Esta Esta disputa Siempre Está en todos lados Este Entre Traer las grandes figuras Y los artistas locales Y como en todas las cosas Me parece Ramón Laverdanda Por el medio Ni tan tan Ni muy muy Siempre es bueno Traer alguna figura De renombre Porque te arriba Más público Y En eso estoy totalmente de acuerdo Y te permite a vos Que te conozca un público Que si no No te conoce Pero hay que saber Equilibrar Totalmente Si Si Yo le decía Que traigan una figura Dos por noche Que le dé más lugar A la gente Del lugar Y de la región Que hay muchos Acá en Man Rancho Cuántos buenos cantores Hay Amigos Sí, toda la región Lo tiene General Belgrano También También Hablame un poquito De alguien A quien tuviste que interpretar Hace algún tiempo Y A mí me pareció Pude ver ese material Me pareció extraordinario Y vos me dijiste Es muy difícil hacerlo Que es el querido Pancho Moreno Palacio Vos me dijiste Hacer la guitarra de Pancho No, no Es un Es de él Nada más que de él Tocar la guitarra como Omar Es de él Nada más No creo que Podrás tocar parecido Pero igual nunca Nunca, nunca Por lo menos De los años que yo tengo Que he visto guitarristas Como Omar no Fue una cosa que creó Muy de él Muy de él Así que yo creo que No sé si habrá ¿Qué le encontraba? Tonos, tonos, tonos raros Bueno, pues como autor Tremendo Provincia de Buenos Aires Nomás Hay un montón de cosas Andá pensando A ver qué pedacito De alguna canción De Pancho Te sale Te echa la aclaración De que no La guitarra de Pancho Es única Pero Hiciste tres temas Tuviste que grabar Dos, tres temas ¿Quién te lo había pedido? Antonio Tarrago Ross Antonio Tarrago Ross Te lo pidió Pero Hice algunos temas De Antonio Y uno o dos de Pancho Hiciste uno o dos de Pancho Nueve temas hicimos Que me acompañó Y Maxi le tiene Yo iba a hablar de eso Cuando me nombraste Venía buscando la vuelta Para terminar en eso En Maxi Porque sabía Que me ibas a hablar De Antonio Y Maxi Con vos Tiene una relación Los dos Yo sé que vos Lo querés mucho a Maxi Y Maxi te quiere mucho a vos Totalmente Totalmente Lo vamos porque Un chico que cuando Un día estaba con Daniel Farisano Ahí me hacía falta un tecladista Y andaba él Chiquirín Tenía 18 años 19 Me dice Daniel Y te toca Y lo vi Y fue una comunión De una persona grande Como yo Con un chico Pero Eso lo voy a hacer toda la vida Me trató como si hubiera sido Otro pibe Hablaba en mi idioma Mis costumbres Nos juntábamos Y pusimos un estudio Acá en Rancho Y nos juntábamos A las 9 de la noche Ahí A las 5 de la mañana Y estábamos haciendo tema Grabando tema Después hicimos Producimos un disco Con 10 chicas Que se llamaban Ellas hacen la nota Dicen la nota Dan la nota Mejor dicho Ellas dan la nota Ellas dan la nota Y con un éxito bárbaro Llenamos dos teatros acá Después fuimos a Dolores Tuvimos en Castelli Así que bueno Y como todo Y digo una locura Si digo que Por ahí en cualquier momento Se vuelven a juntar Y hacen alguna cosa Con Maxi Sí Ya estamos juntos Ah, viste Gracias por avisarme No, pero Yo los tengo que adivinar A ustedes Se me mancó ¿Qué pasó? Le agarró una tendivitis Y hace como un mes Que está yendo al quinesiólogo Bueno Pero arrancamos Maxi es otro De los que va a estar Vos sabés que tiene El negocio pegado Acá a este estudio Sí, ahora voy a pasar A saludarlos Y es otro De los invitados Que tengo en agenda Para traer un día Les voy avisando A los chicos Que están atrás A Joaquín y a Rodrigo En total tenemos Alguna cámara más Hoy hemos metido Cámaras por todos lados Pónganle una sillita Ahí a Luis Santino Al lado de Ramón Para no andar Cruzando con toda esta Y se va a cruzar Por estas cámaras Pero lo empalman Para un cachillo Ah bueno Si te hacen pasar por atrás Así por ahí Se acuerdan un poquito De algunos temas Que han grabado juntos Y para despedirlos Bueno Quiero dejarte el saludo De Cristian Y de Pablito Ayalar Que también Me gustaría Hacer un programa Cuando tengas lugar Con ellos Con ellos Porque realmente Son mis compañeros Y están siempre Arribale un poquito El micrófono Ahí Rodrigo Que le quede Medio para Para que salgan Tomen las dos voces Este Es en vivo ¿Qué tal Luis? No Por favor Este El micrófono Toma bárbaro Así que Este Y la gente Sabe que Esto Esto va todo En vivo Con la Desproligidad Natural Que pueda Tener Este Cosas que ni siquiera Estaban pensadas Así armadas Este Yo les doy tiempo Prepárense Estamos con Ramón Ray Y ha venido Con su amigo Luis Santino Este Con el que están Preparando Algún material Tiene algunos temas Temitas grabados Este Por ahí Rodrigo Te vas a volver loco La luz por ahí No la da del todo Bien a Luis Pero Este Cuando ustedes digan Muchachos ¿Están? ¿Vamos con la chacarita? Dale 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 Un poco de chacarita Vamos Esas que te hacen llorar Esas que te hacen llorar Luis Santino Ramón Ray En Tiempo de Radio Adentro Las cuerdas de la guitarra Son buenas para temprar Las penas que se hacen cotla Buscando la eternidad Cántame la chacarera Esas que te hacen llorar Eso En Tiempo de Radio Historias de amor y ausencia Las timaduras de sal No duelen como las otras Parece que duele el mar Cántame una chacarera Esas que te hacen llorar Algunas de las heridas No van a cerrar jamás Si no puedo darles cura Alivio le voy a dar Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Amén Yo cantor te pido Si puedes ser una más Tu voz es como un consuelo Para mitigar mi mal Cántame una chacarera De esas que te hacen llorar Bueno, están haciendo un trío No sé si va a ser los Alda Che, suena hermoso Que bien meten las voces Bueno Luis, cantar con Ramón Cantar con Ramón Yo Cuando Lo nuestro nació De almuerzo Y Somos muy amigos Las dos parejas Sí De hace muchos años Y bueno, así Siempre Terminamos de comer Y Él Pelábamos Digamos Sacábamos las letras Y cantábamos Y nos entró Digamos A gustar Cómo Cómo lo hacíamos Cómo sonábamos Y bueno Y así se fue armando Así se fue armando Y realmente Tal cual lo decís vos Rubén Yo Siempre le digo a Ramón Que Cantar al lado de él Él para mí Más allá de ser Este Lo siento como un padre Como un amigo Y yo siempre le digo Además Yo te siento como Un maestro Es que lo es Es que lo es Luis Porque aprendo Exacto Yo Aprendo Estoy aprendiendo Muchísimo de él Y bueno Por eso lo quiero mucho Gracias por venir Luis No, gracias a vos Rubén Y Ramón Este Ya te Te agradecíamos Pero Es tan rica Tu historia Tu trayectoria Y demás Que Es como aquel Aviso de Grundy Demasiado televisor Para un solo aviso Así que Seguramente Muchas cosas Que nos hemos tocado Muchos temas Hicimos apenas Un sobrevuelo Sobre tu carrera Te dejo el final Para vos Este Si hay alguna Alguna anécdota De tu larga vida De los artistas De Chascomús De las cosas De la región De alguna actuación En especial De alguien Que te quieras acordar Estás en tu casa Porque esta es tu casa Y siempre Los espacios míos Serán tu casa Gracias por ver Ahí está Yo siempre dije Que vos Tenés mucho que ver Con la historia Nuestra De la hojaldad Y mía misma Yo me acuerdo Que un día Vos sabías Que nosotros Tocábamos En Valcarce En Valcarce Hacíamos Hacíamos boleros Y hacíamos Un desfile De moda Allá Y teníamos Un doblete Con Valcarce Rancho No sabés Lo que fue En el querido Club Comercio Organizado Por el recordado Y que se lo fuera Hace muy poquito Este querido Carlos Turco Abad Claro Claro Si Si me acuerdo Así que bueno Eso para mí Me marcó Viste Porque Vos tuviste La capacidad De mantener La gente Hasta las cinco y media De la mañana Que llegábamos Estaba de día Un poquito más Un poquito más Un poquito más Nosotros veníamos Con vergüenza Viste Porque digamos Siempre tuvimos Eso que teníamos Que si teníamos A las ocho A las ocho y media Estábamos Ocho y cuarto Siempre Siempre tuvimos Esa puntualidad Pero bueno Tuvimos que viajar Muy lejos Nos llevó Querido César de la Valle Con una coupé Fuego Que tenían Nuevita Se había comprado Pero igual César El Víbora ¿El Víbora? ¿Eh? ¿El Víbora? No El otro César El pintor El que jugaba al fútbol Ah El que jugaba al fútbol Sí Bueno Y nos retrasaron allá Sí que salimos Un retarde Desde Balcácea Son muchos kilómetros De acá Pero llegamos Y te encontramos Vos Fresquito Manteniendo el espectáculo Yo te agradezco Luis no la sabe esta La gente se repartía Entre escuchar a los Aldá E ir a misa Por eso te digo Que eran más De las cinco y media De la mañana Iban a la misa De ocho Así que pasaban Ocho menos veinte Y esto no es mentira Le digo a la gente Esto es real Lo que es por allí No es tan real Es las versiones Que yo he ido haciendo A través de los años Porque le agregamos Una papa más a la olla Cada vez que lo contamos Como la andricina Pero es real el hecho El otro día Un chico me dice Che dice vos Que con el callejón Martínez Que tenés Que siempre te pasa Hablo de vos Digo porque yo tengo Una historia con Rubén Rubén Ha estado siempre Cuando hemos cantado Nosotros Nos ha presentado Nos ha buscado Un lugar para cantar Siempre está Hasta ahora Está Así que Yo Rubén Lo quisiera tener Acá en casa Con una misita de luz Porque es un tipo Que hace cosas Te da ganas De hacer cosas Te apoya Así que bueno Es cierto Ramón Nadie puede Negar las subjetividades Que tenemos todos En cada uno De nuestros ámbitos De la vida Y Somos Como individuos Somos subjetivos Y nos encariñamos Más con alguien Tenemos más empatía Con alguien Que con otros Que no tiene nada Que ver Con otro tipo De cosas Que esa empatía Pero También Existe la predisposición En este caso Del artista Para con los requerimientos De uno La tarea periodística En los espacios periodísticos Son Te doy Te necesito Este Si Porque Un va y viene Es un va y viene Cuando vos Te encontrás Con alguien Que para hacer Una entrevista Tenés que seguirlo Dos meses A la mañana No puedo A la tarde No El sábado Tampoco Y empieza a complicarse La cosa Y Ramón Ha sido alguien Plenamente predispuesto Siempre Y más de una vez Cuando ha aparecido Algún Algún lugar Y uno tiene la posibilidad De llevarlo Hace poquito Estaba viendo un video Ramón Con vos En Udaondo No en Udaondo No en Loma Verde Cuando fuimos a pasar el día En Allí en el patio De Guada Barroso Que no me acuerdo Como le he puesto de nombre Ah, mirá ¿Te acuerdas? Sí, sí El andariego Claro, claro Claro ¿Ya te había olvidado? Sí Vos sabés que Bueno, qué lindo eso Pasaba un día bárbaro Que vinieron Vinieron a cantar Los Unos y los chicos de la plata No, ahí vino Un grupo pesado De folclores La chacarelata La chacarelata Sí, sí Sí, vino la chacarelata No, con Ramón Hemos andado Por tantos lados Pero ahora voy a contar Una anécdota yo Luis Sí Que también forma parte De esta relación Que tenemos con Ramón Lo invito un día A los estudios De Libres del Sur FM Cuando estaban En En Caseros Ahí frente La vieja terminal Y estábamos haciendo Una nota Y Entonces Ramón Me cuenta Que Acababa de grabar Yo no sé Si sería con No, la pacha No estaba todavía Había terminado De grabar A Donata Ahora Ahora te acordás Ahora te acordás Esta historia Ya la habías olvidado Entonces Este No se me ocurre Mejor idea Yo siempre tuve Una Una buena relación Con Mario Álvarez Quiroga Y este Muy picado Muy picado Al margen de ser Un tipo difícil Yo sé que es un tipo difícil Pero venía muy picado Por la grabación De Soledad Del tema Del tema Porque Soledad Le cambia la letra Hay dos o tres cositas Que se las cambia Cuando dice Por Altamirano No sé qué dice Y este Entonces Mario Venía Re caliente Con ese tema Que se lo Que se lo grababan Y no le consultaban La letra Hizo catarsis Conmigo Y con nosotros Al aire Dice Los que graban temas Sin pedir la letra A vos y a mí Nos retan a los dos mundos Así que Quedó como Como anécdota El día que lo llevé A Ramón a la radio Lo quise Hacer quedar bien Y nos terminaron Retando por teléfono Este Mal Te acordás de esa, ¿no? Por los caminos Quiero encontrar Y no es El ánima de Don Atlas El ánima de Don Atlas Porque no lo va a encontrar Porque está muerto ya Que lo va a encontrar Claro Pero Creo que Y la versión No sé si la versión Solo le dice El animal de Don Atlas Sí Creo que sí Y es el ánima El ánima de Don Atlas Y bueno Pero quedó O sea Tenemos mucha historia En común Sí Y las que vamos a tener Chicos todavía Y las que vamos a tener Sí Bueno ¿Cómo lo han pasado? Bien Re bien Agradecido Porque Imaginate que Hoy A las cuatro Un lunes A las cuatro de la tarde Estar en televisión No cualquiera Lo puede hacer Porque por ahí No te abren las puertas Bueno Vos has tenido La generosidad De 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 darnos este espacio Quiero mandarle Un gran abrazo A los chicos De Suyay Y bueno Y un saludo también Al director de cultura De acá de Rancho Alejandro Viena Que siempre también Nos tira un Pialcito Así como O eso Así que Bueno Muchísimas gracias Medias es Y después Nos vamos ya Los chicos tienen en punta Chamarrita enamorada Para mandarla Grabada Original Con el gran trabajo ¿Me dejás hacer una milonguita de No, no Yo te dejo todo Todo Mientras no me pidas plata Que no hay Te puedes hacer lo que quieras ¿Una milonguita De De Alfredo Zita Rosa? Pájaro de rodillas se llama Lo bueno Luis Que busca cosas fáciles Hablaba de la guitarra Perdóname Hablabas de la guitarra De Pancho Moreno Y yo te iba a decir Yo escuché dos guitarras Que son únicas Y que las hacen sus intérpretes La de Pancho Y la de Alfredo Zita Rosa Porque esa guitarra También sonaba Como el solo Bueno Hoy lo hace Lo más parecido posible Mi querido amigo Ramón Ray En tiempo de radio Con esto nos despedimos Canta En tiempo Y en vivo Ramón Ray Cantor que canta Es pájaro Pechito de semilla Cantando en la taberna O con la voz enferma No canta de rodillas Puedo verlo agitando La sala Amarilla Con los ojos cerrados Y el corazón cansado No canta de rodillas No canta de rodillas No canta de rodillas No canta de rodillas No puede el pajarito Paradito en la horquilla Ni en la grita Ni en la grita Ni en la verde gramilla Ponerse de rodillas Ponerse de rodillas Hablo del pajarito Y de su cancioncilla No canta de rodillas Que pueden nacer Pero no de rodillas Pero no de rodillas Pero no de rodillas No hay canta de rodillas No canta de rodillas Ni canción tan sencilla Que el pájaro Al cantarla Para más entregarla La cante de rodillas Si yo le canto al canto y no a la pajarilla El papel que hace un trino, mañana un desatino No canta de rodillas, no canta de rodillas Y si canta al tirano, no es pájaro ni es nada Es reptil del pantano, bloqueando para el amo de rodillas dobladas Cantores que cantes pájaro, pechito de semilla Cantando en la taberna o con la voz enferma No canta de rodillas No canta de rodillas Bien Ramón, hasta siempre querido Ramón, llévenos señor director